Hello! Otro capítulo más de Kaizo 2 Yeah! ¿Tampoco nos ponemos más insanos? Kaizo 2 Yes! Here we go! Vamos a mandar un save Tiki 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 Oh! Otro save! Esto es tan insano Ya estamos perdiendo Plants Evil Plants Si No 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 alcanso NO ALCASSO No! No alcanzo Si!!! Grrrff No No!!! Come on Mario Jump Mario Jump Wuuut Yes Voy a mandarme un save acá Sí, sí, sí Another save Y voy a mandarme otro save Por si me mando lolazos Ya saben, esos lol que me mando de repente Oh yeah Esta parte es muy evil Sí, evil Evil, evil, evil bar Yes No, hay que ser demasiado preciso No, ah, ah Come on Como me encanta esta parte, yeah No llego, no llego No, no llego Uno, dos, tres No One, two, three No, jump Mario, jump Come on Mario One, two, three Muy rápido One, two, three Ah, casi Alright, one, two, three No, uy, justo One, two, three Uno, dos, tres Son como ya tres Oh yes Uno, dos, tres, cuatro No Uno, dos, tres, cuatro No, ya saben Ahora está, cuatro, cambio Uno, dos, tres, cuatro No Come on Uno, dos, tres Este es como la parte más, ¿y no? ¿Qué hay? No, por qué A ver si como que amara Uno, dos, tres Ahora Casi Oh, me lo va a hacer un trabajo ¿Qué hay que hacer por arriba de la veloda? Oh yeah Hola No No Come on ¿Por qué? El fio Me unió ¿Por qué? El cubito me unea Uno, dos Mario me unea No Ah, me muere mucho Uno, dos ¿Ahora? No, ahora no Come on Uno, dos ¿Ahora? Uno, dos ¿Ahora? Uno, dos No ¡Oh, maldito cuos! ¿Por qué? ¡Ahora no! ¡Ya, ok! ¡Mato de levantarse! ¡No! ¡Casi! ¡Ahora no! ¡Ajajaja! ¡Como que no voy a saltarla! ¡Como ya la voy! ¡Ah, casi! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡No la tengo! ¡Está bastante tan, pero tan! ¡Ajajaja! 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 ¡Otra vez! ¡Como del mal! ¡No, salte mucho! ¡Mucho después! ¡Uuuh! ¡Para que la tengo, la tengo! ¡No, no salto! ¡Uno, dos, tres! ¡Salto! ¡Ah, no salto! ¡Ah, no salto! ¡Ajajaja! 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 ¡Com gedaan! A ver, ahí voy a cantargen toda la hora ¡La! ¡Chu-ru-ru-ru-ru! ¡Oh! ¡C expiration! ¡uity dari-ru-ru! ¡Ah, aah! ¡Coman! ¡Uuuh, el mal! ¡Ah! ¡Que es que ya, como que Ernardo nobody睨 mele... ¡Que ya Edward en Lag 79, sino... nos sirve de nada... ¡Para que me tangente! no se que momento tengo que mirarla jajaja ahora, ahora coro ahora corre ah, parece que la tengo eh no, no sirve, veo que no sirve veo que no sirve oh yes oh, el cubo, el cubo me esta molestando el cubo me molesta, el cubo mágico ah no se que momento tengo que mirarla no, paso esta parte oh, a ver, parece que la tengo no, no sirve, a ver no, mira no, no llego no llego ni corriendo llego parece que puedo llegar, a ver ah, tengo que saltar en el borde pero justo en el borde salta en el borde Mario ah, borde, borde ah, yo la tengo no, no la tengo come on ah ah, porque me apuré ah ah, laras que me canton arroba emergency ahí vamos una, dos, tres jump come on Mario uno, dos, tres ah, abuse como que salte mucho antes como que me apuré como que no llego a ver, a ver, a ver uno, dos, tres ah, uno, dos, tres Oh yeah, después de estar con dos días tratando de pasar estas pelotas del mal, sí, del mal. Rico Yogur, esta es horas de la tarde, uuuh, voy a cerrar la puerta, espéreme un poco. Ok, seguimos con más Kaiso, oh yeah, I'm dead, parece que el volumen está un poco fuerte, a ver, se escucha, se escucha. Ya, la voz está en realidad. Uy, pero piqué, sí, 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 y todo por no grabar, oh yeah. Uuuh, come on, come on, come on. Voy a mandar un save, un save, un save, un save, un save, oh yes. Uuuh, come on, no, eso no sirve, 15 ya, oh yeah, pero me no alcanzo a volver, oh. Ah, voy a ver. Ay, sí, oh, sí. Oh, yes. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Come on, yeah, yeah. Ha, esto es muy evil. Oh, yes. Hola. Oh, yeah. Oh, yeah, ahí sí. Oh, yes. Oh, yes, oh, yes. Ah, come on. Oh, la boca del mono era. Oh, yeah. Oh, yeah. Save, save, save. Stage save. Oh, yes. What? Oh, sí. Oh, yeah. Oh, por poquito. Oh, oh, save, save. Save. Oh, yeah, save. Do, 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 do. Do, 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 do. Oh, ho, 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 ho. Ahí sí. Oh, yes, save, save, save. Stay safe. Oh, yes. ¡No alcanzo a llegar! ¡Woo! ¡Uah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Me muero mucho! ¡Ah! ¿Por qué me da pausa? ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Uah! ¡Di-di-di-di! ¡C'mon, c'mon, c'mon! ¡Ja! ¡Uah! ¡Esto me da dolor de este cabeza! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Di-di-di! 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 ¡Otra vez! ¡C'mon! ¡Inquero esto vengo de vaca a ver! ¡Di-di-di! ¡Hola! ¡No llego! ¡No llego! ¡Woo! ¡No llego! ¡Woo! ¡Ara vaca! ¡Ara viene! ¡Di-di-di! ¡Esto más! ¡Uah! ¡C'mon, Lara! ¡Di-di! ¡No! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no llego! ¡Ah! ¡La lasso! ¡Woo! ¡Safe! 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 ¡Oh, yeah! ¡Safe! ¡os habéis! ¡Enaji, 2, 3, 3! ¡No! Gracias.